¡SAN FRANCISCO! ¡Siganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram para estar más en contacto! Recuerden que mis podcasts los subo los días lunes y ya están en iVox y en Spotify para que los puedan escuchar. Dicho esto, pasamos al contenido del día de hoy. Vamos a hablar de lo que fue el trade que hicieron el día lunes los Jets con las Panteras en donde se va Sam Darnold y eso pues mueve mucho de lo que estábamos pensando respecto a la posición del coreback. Vamos a continuar con este análisis que estábamos haciendo desde la línea ofensiva, pero en esta ocasión vamos a revisar a los prospectos que vienen en el perímetro, que son muchos y que podría llegar alguno de ellos para nosotros, no sé si en la segunda ronda o en la tercera. Pero bueno, sin más, agárrense porque comenzamos. Antes de comenzar quiero mandar un saludo a toda la banda del Empire Mexicali. Se los debía, pero ahí está hermanos, un abrazote. Y pues bueno, el lunes amanecimos con otra noticia que volvió a simbrar a gran parte de la NFL, pero sobre todo a las organizaciones involucradas. Los Jets de Nueva York y las Panteras de Carolina anunciaban el trade de quien fuera a la tercera ronda global en 2018, el señor Sam Darnold. Esta noticia sin duda deja más que claro que los Jets han tomado otra dirección en su futuro y como muchos esperaban con la llegada de un nuevo head coach, llegaría un nuevo coreback. Con este movimiento es obvio que los neoyorquinos seleccionarán a un mariscal de campo el próximo 29 de abril en la ciudad de Cleveland. Por otra parte, Darnold, aún con 23 años, podría reencaminar su carrera con las Panteras de Carolina y buscar empezar desde cero en un nuevo equipo. Pero surgen algunas preguntas con este trade. ¿Qué mariscal de campo seleccionará los Jets? ¿Este trade arruina los planes de los 49 por completo? ¿Shanahan y Saleh ya se habrían puesto de acuerdo para seleccionar a sus respectivos corebacks? ¿Shanahan y Lynch se apresuraron en hacer el trade? ¿O será que nadie en este planeta tenemos ni puta idea de qué pasará en la edición 2021 del draft de la NFL? Y es que apenas hace una semana brincábamos de emoción al conocer el movimiento tan agresivo de los 49 al subir del pick 12 al pick 3 global. Pero conforme han pasado los días, las especulaciones comenzaron a generar dudas, incertidumbre y hasta miedo con la posible selección que tomarán en San Francisco. Desde soñar con Trevor Lawrence o Zach Wilson hasta dudar si era necesario vender tanto por un mariscal como Matt Jones. Las redes sociales explotaron y llegar a un acuerdo se volvió imposible. Pero cuando todo parecía de alguna forma tomar sentido, al menos para mí, se anuncia este movimiento y básicamente para todos el mensaje fue muy claro. Los Jets de Nueva York tomarán a Zach Wilson. Y sabiendo que Lawrence ya está prácticamente desempacando en Jacksonville, las opciones se redujeron de 5 o 4 corebacks a solo 3. Justin Fields, Troy Lance y Matt Jones. Y nuevamente la cabeza nos empezó a dar vueltas a todos, pues de pensar en seleccionar al mejor disponible, de repente el giro es de 180 grados y ahora parece que la opción es seleccionar al menos peor. Y aunque sé que no es una posición generalizada porque hay quienes soñan con cualquiera de estos 3, la gran mayoría han demostrado mucho desánimo al ver ya tan lejana la posibilidad de Wilson o Lawrence. El sentimiento que se respira por todas partes es una incertidumbre que solo atina a sentenciar que ojalá Shanahan y Lynch sepan lo que están haciendo y que solo queda cruzar los dedos para esperar que quien llegue sea lo que los 49 necesitan para construir un gran futuro. De otra manera la organización podría cometer uno de esos errores que pueden costarle años de frustración a los 49 de San Francisco. Se ha empezado a especular que harán los 49 con este tercer pick. Recordemos que Shanahan y Lynch dejaron más que claro en la conferencia de prensa reciente que irían por un mariscal de campo, así que dudo mucho que se echen para atrás. Por lo cual la opción de seleccionar a un liniero ofensivo o un backdefensivo las considero nulas. Shanahan no se va a tragar sus palabras porque para él y Lynch sería aceptar que se equivocaron. Además de que ningún liniero ofensivo o backdefensivo valen dos primeras rondas en ningún escenario dentro del draft de la NFL. Simple y sencillamente ningún equipo vende tanto por una posición que no sea un coreback. Ahora solo queda esperar pacientes y saber si es que los Jets buscan a Fields o efectivamente van por Wilson. Pues Mike Lafleur, el nuevo coordinador ofensivo de los Jets, gusta del tipo de corebacks movibles. O si los 49 nunca tuvieron en su radar a Zach Wilson y siempre tuvieron la mira en alguno de los tres mariscales de campo antes mencionados. Pero esto amigos míos lo sabremos hasta el 29 de abril. Pero dejemos un poco el tema del mariscal de campo que la verdad en este punto ya me va a explotar la cabeza de tanto pensar. Y regresemos a donde nos quedamos porque recordemos que un solo jugador no nos va a hacer ganar el Super Bowl. Y tanto hype por una sola posición no le viene bien absolutamente a nadie ni a la organización ni a la afición. Conforme se sigan moviendo las cosas seguiremos hablando del tema y evaluando las alternativas para San Francisco. Así que sigamos con el análisis de las demás unidades en San Francisco que se deben reforzar. Ya analizamos a la línea ofensiva y los prospectos que vienen en esta clase. Ya vimos a los mariscales de campo y es que se volvió casi obligado a hacerlo. Pero pasemos a una unidad que en lo particular me causa dudas no tanto para ese 2021 sino para 2022. El perímetro de los 49ers. Como ya sabemos esta unidad es con la que más agentes libres contaba el equipo al inicio del offseason. Pero afortunadamente se logró concretar los contratos de Emanuel Mosley, Jason Burrett, Kagan Williams y Jacuiz Quittard. Esto aunado a Jimmy Ward nos deja casi con todo el perímetro intacto. Y digo casi porque quien hasta el cierre de esta edición sigue como agente libre sin restricciones es el Theo Sherm. Quien ha estado coqueteando con los Jets, los Raiders y hasta los Seahawks. Nada se ha concretado aún y cabría la posibilidad de mantenerlo al menos un año más. Pero esto va a depender de dos factores fundamentales. Que no firme con ningún equipo antes del draft y ver que hace San Francisco en esta edición del mismo. Pues se necesita darle profundidad a una unidad que se queda básicamente solo por un año más. Recordemos que Burrett, Williams y Tart solo firmaron por una temporada. Así que los 49ers de San Francisco necesitan pensar en el perímetro después de esta temporada. Ni necesitan empezar a pensar ya. Pues no pueden dejar pasar la oportunidad de traer gente y que no les pase lo que en 2020. Así que veamos a los prospectos que considero más sobresalientes de esta clase y hagamos nuestras apuestas. Patrick Sertain Sertain es para muchos de los analistas el mejor prospecto como esquinero de esta clase. El producto del multitalentoso equipo de Alabama e hijo de aquel talentoso esquinero de los Dolphins y los Chiefs, Patrick Sertain. Mide un 88 metros de altura y pesa 92 kilogramos. Es un esquinero físico increíblemente bueno en la cobertura hombre a hombre. Es el prototipo del Shutdown Corner. En los últimos dos años tuvo 277 snaps en press coverage. Y mostró una gran habilidad para permanecer siempre en contacto con su hombre sin cometer contactos ilegales, holdings o interferencias. Además es un jugador que sabe y le gusta golpear a los oponentes. Un dato impresionante de Sertain es que no fue castigado en todo 2020. Patrick es un jugador que será de impacto inmediato en el equipo que aterrice. Dallas, Philadelphia o Minnesota podrían ser sus destinos. Y aunque me encantaría verlo en San Francisco, no veo a los Niners tomándolo con el tercer pick global, ni a Sertain cayendo en segunda ronda. Jace Horn 1'85 y 91 kilogramos para el esquinero de South Carolina. Después de Sertain es el cornerback que más coberturas hombre a hombre tuvo en el colegial en las últimas dos temporadas. Un hombre agresivo que juega como estampa con los receptores, pero a la vez tiene una agresividad única. Algunos dicen que es una bestia en el campo y que pareciera que tiene algo personal con cada jugador que enfrenta. Tiene el tamaño y la longitud para cubrir a cualquier receptor. Incluso constantemente tomaba personal al mejor jugador del equipo contrario. Se adapta a cualquier esquema defensivo y es muy bueno cerrando las ventanas a los mariscales de campo. Es un hombre que no permite muchas recepciones, pero tampoco roba muchos balones. Tiene algunos problemas en sus ángulos de tacleo y suele sujetar después de las 5 yardas, pero son aspectos que se pueden trabajar en la NFL. Hijo del ex receptor de Los Santos, Joe Horn, este chico puede ser una pieza muy importante en cualquier esquema defensivo de la NFL. Un prospecto para mitad de la primera ronda. Equipos como las Águilas, los Colts, los Raiders o incluso los Vaqueros podrían pujar por él. Greg Newsom Un esquinero alto pero no muy pesado en comparación con los demás de su clase. Un 88 metros de altura y apenas 86 kilogramos. Lo cual lo hace muy ligero para el contacto, pero con una fluidez e instintos por arriba del promedio. Diagnostica muy bien las jugadas, pero carece de la velocidad necesaria para seguir a los hombres. Sin embargo, tiene cambios de dirección muy buenos y puede jugar en las zonas profundas. Lo cual hace pensar que podría adaptarse a la posición de safety en la NFL. Con algo de gimnasio y carbohidratos, Newsom podría ser un interesante prospecto para equipos como Buffalo, Indianapolis, Arizona o San Francisco. Pues el producto de Northwestern difícilmente era retado por los corebacks rivales, pues difícilmente completaban pases en su zona. Una lesión en 2020 en la ingle lo dejó fuera de la temporada, pero decidió no terminar la campaña para estar listo en el draft. Así que Newsom es producto de primera ronda, pero podría caer a la segunda. Caleb Farley El egresado de Virginia Tech es un esquinero con todas las herramientas, tamaño, velocidad, longitud, habilidades para buscar el balón. Con su 1,88 y 94 kilogramos de peso, es un férreo tacleador con excelentes instintos hacia el balón. A veces pierde coberturas y no sabe identificarlas, sobre todo cuando juega en zona, pero en coberturas personales es muy bueno. Farley tuvo una gran temporada 2019 con 4 intercepciones y 12 desvíos de pase en solo 10 juegos. Caleb además jugó como coreback en secundaria, donde desmantelaba a sus oponentes, pues lanzó para 4,511 yardas y 50 touchdowns. Y además corrió para 529 yardas y 71 touchdowns. Pero en la universidad decidió hacer la transición a esquinero, por lo cual conoce perfectamente el trabajo de un mariscal de campo. El problema con Farley es que optó por no jugar la temporada 2020 debido al COVID y todos consideran que fue un error. Además en 2017 se rompió el ligamento anterior de la rodilla y a fines de 2019 necesitó una cirugía por una lesión de espalda. Sin embargo, aún con estas atenuantes, Farley sigue siendo un prospecto muy llamativo para segunda ronda y San Francisco podría tenerlo disponible en el PIC 43. ASANTE SAMUEL JUNIOR Apenas unos 78 metros de altura y 83 kilogramos, el más bajo y ligero de todos, proveniente de los seminoles de Florida State. Samuel, hijo de quien lleva su mismo nombre, ASANTE SAMUEL, es un cornerback que podría ser considerado el mejor de toda la clase. Y es que independientemente del tamaño, su velocidad, agilidad, explosividad, velocidad en cambios de dirección, salto e instintos hacia el balón son realmente sobresalientes. Entiende las asignaciones de cobertura con excelentes lecturas y diagnósticos. Juega apegado a los receptores y los sigue por todo el campo. Los problemas con Samuel, además de su falta de altura y peso, es que en coberturas de zona no es tan bueno, pues necesita mejorar su ubicación hacia el balón en estos esquemas. Pero el tamaño no ha sido una limitante para él, pues si bien no es un golpeador nato, no pierde a sus objetivos y taclea con firmeza. Además, la estatura no debería ser un problema en la NFL, cuando hemos visto de lo que son capaces esquineros como Jason Burrett o Brent Grimes. ASANTE puede irse rápido en el draft, pero podría caer en la segunda ronda y San Francisco podría levantar la mano por él. IFEATU MELIFONGU Hay muchos prospectos aún, jugadores como Tyson Campbell de Georgia, Javon Holland de Oregon, Aaron Robinson de Central Florida, Kelvin Joseph de Kentucky o Sean Wade de Ohio State. Pero a mí me ha llamado especialmente la atención Melifongo de Syracuse Orange, con su 1.88 metros de altura y 97 kilogramos, pues posee la altura y el peso para un esquinero que podría cubrir a cualquier receptor en la NFL. Además, tiene velocidad y es un duro tacleador, sobre todo identificando pases pantalla. Su longitud le permite ser disruptivo ante cualquier tipo de pase y muestra habilidades en las coberturas personales. Pero el IFEATU suele tener errores al identificar asignaciones, sobre todo en coberturas de zona. Y se le ha criticado mucho el hecho de que a pesar de tener el tamaño y peso, muestra mucha falta de agresividad para dejar salir a los receptores. Sin embargo, es un esquinero que puede estar más que disponible en la segunda ronda y con trabajo puede desarrollarse en la NFL. Todos estos backs defensivos y aún más que trae esta clase son opciones para los 49, quienes tendrán que buscar fortalecer la unidad pensando a futuro. Pues muy probablemente el perímetro que veamos en este 2021 no será el mismo en 2022 y se necesitan las piezas adecuadas para que la defensiva siga manteniendo el nivel para competir en una división con mucho talento aéreo y una NFL que cada día se vuelve más y más pasadora. Cualquiera quisiera Patrick Surtain o Jace Horn en sus filas y aunque en el papel los 49 podrían tomar a cualquiera de estos prospectos, la realidad es que San Francisco tomará un mariscal de campo con su pick 3 y será hasta la segunda ronda con el pick 43 cuando los Niners podrán considerar elegir a un back defensivo. Si este fuera el caso, veo como los nombres más probables a Asante Samuel Jr. y a Ifeatu Molifongo, pues equipos como Dallas, los Chargers, los Vikings, los Colts, los Dolphins, los Panthers o los Lions podrían tomar esquineros antes que nosotros, razón por la cual habrá disponibles buenos esquineros pero de segundo nivel. Veremos qué decide hacer San Francisco con este segundo pick. Por lo pronto, aquí les he dejado un análisis de los top prospectos para Canal 49, en lo que a backs defensivos se refiere. Esperemos pues no solo el 29 de abril, sino el 30 y el 1 de mayo para saber qué nuevas piezas llegarán a reforzar a este ya también armado equipo. En próximas semanas seguiremos revisando más y más prospectos del colegial porque aún hay mucho de qué hablar. Llegamos al final de esta emisión de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video regalen un pulgar arriba, suscríbanse al canal, ya saben inviten a los aficionados Niners para hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram para estar más en contactos. Y les recuerdo el contenido, los jueves es Canal 49, los días sábados la simulación y los lunes el podcast. Ya saben que el podcast lo pueden escuchar en iVoox y en Spotify, de hecho ahí están todos mis podcasts para que los puedan escuchar. Nos vemos en la siguiente, les mando mucha buena vibra a todos, síganse cuidando y ya lo saben... ¡Baldaias! ¡Baldaias!